La verdad que pasaron muchos años desde que me fui de aquí y la verdad que quería, tenía ganas de poder disfrutar del equipo de mi ciudad y aportar el máximo para ayudar al club a seguir creciendo. Desde el principio cuando nos pusimos en contacto Fran y yo rápidamente decidimos que era el sitio donde quería estar, pusimos facilidades ambos y creo que lo más importante es que ya estamos aquí y muy feliz de poder disfrutar del equipo, de la ciudad y de la gente. Puede que sí, en todos los equipos que he estado me he sentido responsable siempre, creo que aquí incluso más, al final es el equipo que primero amé, como quien dice, el primero que jugué y creo que igual que lo daba cuando era pequeñito lo voy a dar todo ahora. Gracias.